Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Gordian Quest. Continuamos donde lo habíamos dejado, estamos en el acto 4 y tenemos que hacer un par de misiones que nos habían dado, la de irse a columna del conocimiento, entrar en el Escriptorium, que está aquí, y esta otra de columna de la ciencia, entrar en la sala de cientistas, que está hacia el otro lado, entiendo que tenemos que ir para ambos lados, ¿no? Y venga, vamos a continuar directamente, tenemos todos los suministros, el destino a tope también, venga, vamos a tirar, ya que hemos empezado para ir por la izquierda, vamos a seguir viniendo por aquí. Vamos a hacer esta exploración que parece que no hay nada detrás de ella, que nos la quitamos de en medio. Está bien porque en esta zona no estamos gastando suministros, así que podemos movernos sin tener que preocuparnos de eso. Runas, vale, la runa me interesa. Vamos a coger eso, después cogemos la runa de vacío, bueno. El oro y 30% de encontrar algo, bueno, el suministro me da un poco igual. Mira, aquí hay también, mira, más oro, bien. Vale, ya no llegamos a nada más. Pues nos vamos, sí, efectivamente eso no lleva a ningún sitio. Vamos al evento. Encuentra la entrada de un túnel, ves equipos diversos tirados por la zona y hueles a azufre en el ambiente. Las paredes del túnel brillan con varios cristales naturales y quizás logras encontrar el depósito mayor si te atreves a adentrarte más. Los soportes de madera de los túneles crujen con el viento y ponen en cuestión la seguridad de hacer algo así. Podemos entrar con una prueba de fuerza. Es un solo héroe. Pues fuerza contigo, tenemos un más 20. Como no saques un 1, lo consiguen. Perfecto. Me gusta esto de tener los atributos altos con cada personaje. La verdad que es una idea que me comentasteis vosotros al principio del juego y tenéis razón. Continuamos. Tu actividad ha hecho caer rocas sueltas del techo del túnel. Oye, más crujidos por todo el túnel. Ves más despósito si sigues adentrando. Se han obtenido cuatro cristales raros. Seguimos haciéndolo. De nuevo. Ah, vale. Si digo, no me hagas seleccionar a él, sí. Un 20 además. O sea, tirada crítica. 20 más 20 hemos sacado. Un 40. Consigues ocho cristales raros. Ves más despósito si sigues adentrándote. Mira, realmente me voy a ir. Porque los cristales raros creo que son para temas de mejoras de armas que ya vimos que no me convencían demasiado. Porque eran como cosas aleatorias. ¿Dónde están los cristales raros? Esto. Relativo de fabricación rara. Pero no sé. El tema de la fabricación es que, además lo que digo, te da como cosas aleatorias y realmente no nos hace falta. Es que estamos yendo demasiado bien, de hecho diría yo. O sea, es que vamos a seguir avanzando así tal como estamos y no me tengo que rayar del tema de que me salgan, me empeoren los objetos que tenemos, sinceramente. Seguimos así. El juego es demasiado sencillo. No necesito comerme la cabeza para hacer más cosas. Simplemente con lo que ya tenemos y mejoramos las cartas que tenemos y demás. No necesito más. Vale. Este va a pegar ahí delante. Este pega aquí. Este pega ahí. Vale. Muchos van a pegar ahí, ¿eh? Y este nos pega a ese. Vale. Por un lobo aquí. Así ya cogemos los ataques de estos dos. El de este, ¿no? El hielo para ti. Vale. Tienes tu defensa. Sí. Ponte tú la compañía a este animal. Ah, tenía que haber tirado los trozos primero. Cierto, se me ha olvidado. Cuando estás un día o dos y jugar al final se te olvidan las cosas. A ver, ¿tú tienes tu defensa? La tienes. Vale, perfecto. Pues entonces ponemos el otro lobo aquí mismo. Para que reparte un poco el daño. Este, no le peguen todos a ese. Lanzamiento... ¿A este tiene algo especial? Los hielos se le pueden jugar hasta 18 cartas en una ronda. Pero en total... Vamos a pegar a ese. Y no jugamos nada más. Vale, contigo. Sol nos rupa primero. Sol naciente... Podemos reventar a este. Está muerto ya, ¿no? Sí. De hecho tiene 184 de sacudir. Justo la misma vida que tiene. Bien. Acometida huracán a este ahora. Un buen golpe. También tenemos la otra rupa. Pero no creo que nos hace falta. Tiramos a este. Le hemos dado a ese. Bueno. Olea de puños. Reventamos también a este ya. Voy a seguir tirando los rayos, supongo. El merodeo no hace falta. Y me quedo con la evasión rápida, ¿no? Porque a ti no te iba a pegar ya ninguno, en realidad. El que te iba a pegar es el que estaba ahí arriba, sí. Pues quédate con la evasión rápida. Bueno, te quedas con las tres cosas. Quédate con las tres cosas. Vale, contigo. Vamos a ir metiendo... Este está muerto ya, hemos dicho. Mete aquí hemofilia. Mételo ahí mismo, eso. No tenemos muchas cosas en realidad que hacer, ¿eh? Podemos hacer un tirón de sangre 210. No lo voy a matar. Este lo puedo matar si le meto el tirón de sangre. Ah, mira. Tengo ahora el orbe de vacío. Tiramos entonces el flujo de sangre primero y metemos el orbe de vacío ahora. Buen daño ahí. Tira eso también para coger más peces. ¿Lo matarán a los lobos? Ese sí. Vale, el de abajo no, obviamente. Se queda solo uno vivo. Bueno, puedo aprovechar para ir ganando peces así. No lo... Mmm, lo he hecho mal. Se me olvidaba que hacía mucho daño esa carta, que la habían subido. Este había ido a decir, no lo mates. Y voy y me lo cargo, bueno. Eso lo ponemos para vender. Bueno, entramos ya en las salas cientistas, ¿no? A ver qué encontramos aquí. Me encanta este personaje. Me gusta mucho cómo se ve el Saron, ¿eh? Saron el erudito. No hay ningún experimento que no estén dispuestos a realizar los cientistas en pos de la maestría científica. Incluso si ese experimento puede provocar la destrucción de nuestro reino. Ninguna raza, ya sea humana, Noyakín o Banai, está libre de soberbia. No, supongo que no. Entramos. Vale, exploración. Arma aleatoria. ¿Qué hay aquí? Puedo... Ah, puedo pillar las dos cosas. Y él también nos pilla a nosotros. Más uno daño de las que hay cuerpo a cuerpo. Las acumulaciones de veneno que aplicas aumentan en cuatro. No es malo. Me lo puedo quedar... Ah, mira, me han dado algo más. Vamos ahí. Esto nos cura también. Ah, sí, nos curaba también. Más dos daños de ataque de hechizos y el oro contra dos mentales. Los dos para vender. Y... no voy a llegar. Si me quedo justo aquí, creo que él no me llega tampoco, ¿no? Perfecto, y nos curamos y nos vamos. Ah, se ha quedado a puntito de golpearnos. Vamos a hacer... Venga, vamos al combate. Por cierto, se ha actualizado algo aquí. Ve al piso superior de la sala de cientistas y cierre la primera grieta. Ah, ¿me sale el mapa? ¿O me sale dónde estoy justamente? Vale, me sale aquí, ¿no? Sí. Pensaba que era mejor salir adentro. Este va a pegar aquí. Este va a hacer debilidad. Y este va a meter veneno de atrás adelante. Voy a poner un lobo de drash. Otro lobo delante. Ya estamos totalmente cubiertos de los ataques, efectivamente. Lanzamiento de jabalina... Este se va a mover, ¿no? Voy a pegar aquí. Vale, tiramos rupa. Sol naciente. Voy a darle el del centro. Aunque no sé si este se mueve. Vale, ese está muerto. Si le toca el turno va a pegar al temerlo de alrededor. O sea, no hace falta que lo matemos. He usado la rupa, sí. Vamos a pegar aquí también. Vamos a meter un rayito por aquí. Perfecto. Olea de puños. A ver, voy a no usar olea de puños. Porque no me hace falta, en realidad. Ese está muerto, sí. Vale, pues me quedo así y conservo los PS. Bueno, puedo usar también el merodeo. Mira, uso el merodeo aquí. Y así también muevo este para abajo y lo puedo pegar ahora. Y ese está muerto. Sí, está muerto. Y ahora con este consigo PS también. Madre mía. Es que, en serio, Kudo. Deberías controlar un poco tu daño, ¿eh? Es que lo matas con lo que sea. Bueno, pero me has puesto al máximo de PS. Me han dado un poco experiencia. Este combate de otra forma... Era muy sencillito. Uy, ¿esto qué es? Encuentro de Horda. ¿Y por qué tiene ese símbolo extraño? Por aquí también hay camino, ¿eh? Pero ahora mismo es que necesito curarme ni suministros. Vamos a hacer esto, supongo. Dice, la zona contiene dos secuaces forzudos más. Uy, hay 11 elementales de fuego, ¿eh? Grupo maldito con 3 de fragilidad. La zona está afectada por absorción de energía. Los enemigos tienen más 4 resistencias físicas. Uy, eso es malo también para nosotros. Los refuerzos enemigos llegan al doble de rápido. Bien, eso me parece bien. Y zona invadida por espíritus. Bueno, pues supongo que tendremos que hacer este combate. Pero que vengan rápido me beneficie, porque si los matamos antes. 12, ¿eh? Son un montón. Estas cosas nos quitaban energía, ¿verdad? Sí. Pero yo no estoy en ninguna zona de esa ahora mismo. Y si me pierdo espinas de fuego... Vale, no van a pegar a nadie. Vale, pues entonces voy a invocar lobos en cada sitio. Ah, no tengo... Ah, tira esto ya. No tengo lobos para todos sitios. Pero bueno, tira aquí, tira aquí. Tira luna y hielo del centro. Ve pegando... Aquí tenemos... Me gustaría, de hecho, desplazarme... Vamos a poner esta en el centro mejor. Porque así puede meter... Puede meter aquí un ataque de esos en área de los suyos. Si es que lo tiene. No lo tiene. Bueno, pero tenemos el orbe. Vamos a meter más hemorragia a esta gente... Esta de aquí atrás, por ejemplo. Hemofila por aquí. Hemofila por aquí. Vamos a repartir un poco de hemofila a todos. Puedo hacer el flujo de sangre. Hago también el tirón de sangre. Que prácticamente... Bueno, no mato a nadie. Pero sí, le hago un buen daño. Ahora hacemos aquí el orbe de vacío. Y reventamos... A todos menos a este. Le hacemos menos daño porque es de fuego. Pero bueno, me da igual. No tengo rupa esta vez. Bueno, cometí huracán. ¿Lo puedo matar con las palmas dobles? Vale. Fuera. Gastamos esa. De hecho, he tenido que haber tido acometido el orcan primero. Ahora que lo he pensado mejor. Bueno, da igual. Metemos rayos, metemos rayos. Pegamos aquí, por ejemplo. Nos ponemos a esa. Y me reservo la olea de puño. No gasto. Se está muerto con la sacudida. Mira, que venga refuerzo ahí. Ahí, ahí. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero. Que llenen el... Eso es. Ah, lo malo es que me falta uno DPS con este para poder hacer el ataque en área. Qué pena. No puedo hacer ahora esto. Mmm. Hubiera todo muy bien aquí, ¿eh? Invocamos un lobo. Este va a atacar detrás. Este ataca detrás también. Y este también ataca detrás. Bueno, iremos matando a alguno, supongo, ahora. O invocamos un lobo... A ver, lo tengo que invocar detrás igualmente. Ah, calla, solo una llena. No, claro, claro, ya no tengo más lobos. Pues pega aquí luna llena. Vamos a por lanzamiento de jabalina... 75%? ¿Qué es ese 75%? Ah, de resistencia. O sea, del daño que le hacemos, ¿no? Supongo. ¿Eso salía antes? Creo que no. Vale, igualmente lo matamos. Ese está muerto. Ese nos va a pegar 3 de raíces. Eso me da un poco igual. Tírate una real, quizá. Estamos en una casilla maldita, no lo sé. Vamos a poner aquí un poco de armadura a ese mismo. Vale, círculo de agonía aquí. ¿Qué hemofilia este, tío? Prematadísimo. Ese sigue vivo, ¿eh? Ese ha sobrevivido a la hemofilia. Ya no. No da bien el cambio que le han hecho a la hemofilia. Está mucho mejor ahora. Raíces y potente, bueno. En realidad no quiero tirar nada. Tira del flujo de sangre. Te pones para el turno siguiente la furia. Vale, contigo. Una rupa. A ver, aquí lo suyo. Esa me lo habéis comentado vosotros. Lo suyo es quizá cuando... Es que ahora tengo dos cartas solo. Tengo que tirar una primero. Por ejemplo, ha cometido un huracán. Le voy a tirar ya. Y ahora en teoría tiro la rupa y la vuelvo a robar también. La robaría todo, efectivamente. Vale, hacemos el sol naciente ahora. A este que no es de fuego, supongo. Claro. A ese mejor. ¿Cuánto tengo de...? Tengo cuatro. Puedo hacer también la oleada de puños y matar a otro. Vale, con las palmas doble he matado a este, sí. Otro fuera. Le tiro a este mismo esto. Cuento de huracán también lo tenía que haber tirado antes, en realidad. Me he quedado... Ah, me he quedado sin energía para hacer esto. Demasiadas cosas he hecho, eh. Ah, mierda. Pensaba que me faltaba todavía energía para hacer eso. Bueno, no pasa nada. Al final nos ha metido daño de fuego, eh. Ahora entrarán otros seis. Y ahora sí que puedo hacer el ataque ese de sinergia. Para todos los que están en mesa. Eso. Sinceramente, prefiero un juego así, eh. Ojalá todos los combates miren los refuerzos así, el doble de rápido. Me parece mucho más rápido. Acabar los combates así. ¿Dónde está la sinergia? Ah, ¿esa carta se gasta? ¿Es una carta que se gasta, la sinergia de esta mujer? Ah, se gasta. Vale, pues no lo sabía. Me la acabé de dar cuenta ahora mismo. Pues luna, entonces. Raíces y potente. Quemadura delante. Quemadura atrás. Vamos a intentar darle a este. No, intentar no. Lo matamos directamente. Tirate una imposición de manos. Bueno, te puedes curar a ti misma directamente. Y ya está. Eh, de compañero animal también por si acaso. Venga. Nos quedamos ahí. Círculo de sangre. Ahí. Vamos a ir matando aquí. A ver, es que no sé qué va a hacer este. Mueve a todos los enemigos hasta la columna delantera. Tenta de daño y aplica frenazo. Estoy atacando a este mismo. Se va soltando lo del oro. Vale. De todas maneras, no podía moverme. Madre mía, la mano. Eh, sol naciente aquí, supongo. Ese está también muertísimo ya. De hecho, ha muerto. Olea de puños. A ver. Voy a darle... No, tengo solamente uno. Otra Rupa me hace falta. Sí, tiramos Rupa. Podría haber jugado más cartas antes, en realidad. Pero bueno, olea de puños ahora aquí. Nos cargamos también a este. Otro sol naciente aquí también. Tendría que haber hecho a Comeritud Durakan primero. Vale, palmas doble me cargo a este también. Y ahora tengo con uno tengo que... Eso, los puños los tengo. Eh, pégale aquí. Y métele también a este y lo matas, ¿no? Sí, lo matas con él, con eso. Pues quédate ahí, no te muevas ni nada. Olea de puños y esto mismo. Hmm, debería haber defendido entonces. La verdad es que no he visto qué hacían ellos. No me he fijado demasiado. Pero bueno, ahora no pasa nada. Ahora curamos y ya está. Una imposición de manos. Más quemadura. A ver, si lo mato este turno... No, pero no voy a poder matarlos antes de que el turno a ellos. Voy a poder hacerlo. Ah, mira, vale, también se han ido a por él. Claro, pero ya entonces el segundo golpe no se van a por él. Voy a hacer... Bueno, esto es Purga, dice. Vale, pero Purga no quita eso. Vale. Círculo de sangre aquí. Este me hace curado matando, ¿no? Y se acaba de curar. Vale. 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 Son una sienta ahí. Tira esto, ahora te vas a mover. Ahora sí, vamos a irnos moviendo. Mete ahí mismo. No llegamos, ¿eh? Venga, me da igual. Cuídate ahí. Yo soy mejor que el Pegasus al de arriba. Pero bueno, da igual. Ese de la zona me puedo curar ahora bien. Muerto. Realizamos turno. Y hasta luego. Bien. Este combate también da muy poca experiencia. Hay cosas que no están muy bien hechas en el juego, ¿eh? Hay combates más difíciles que dan poca experiencia. O combates muy sencillos que dan 4.000 de experiencia. No sé. El Lucius tiene los puntos de salud máximos. Muy útil. No tenemos a Lucius. Que da igual, en realidad. Lo que pille. Es otra exploración. Venga, yo qué sé. Vamos a hacerla. Ya hemos hecho un montón de exploraciones. Vendedor errantes. Esto sí es útil. Ah, si llego a él. Que no llego. Bueno, no te vayas muy lejos. Aquí. Suministros. Ah, mira. Ah, vale. Claro, aquí dentro sí consumo suministros, ¿no? Cada... Tengo que usar más eso. Lo de hacer las... Las apuestas. Pero es que aquí dentro las mamorras sí consumen suministros. Creo que es cada 5 nodos consumes uno o algo así, ¿no? Ah, le voy a pillar ya el trago del tesoro. Que no se vaya muy lejos. Le damos también aquí el oro. Y voy a irme aquí arriba a ver si ese se quita de en medio. Ah, ya, hombre. Justo se viene aquí. Pues nada. Nos venimos para acá. Hacemos a otra mamorra más todavía. Nos dan también otro mapa. Pues mira, voy a pillar estos dos oros de aquí. Bastante oros estamos cogiendo esta mamorra, ¿eh? En esta exploración, mejor dicho. Golpe devastador. Más 3 de ataque cuerpo a cuerpo. Las cartas de ataque vinculado aplican 8 de hemorragia. Se activa una vez por turno. Lo pongo a vender y ya está. Y nos vamos de aquí. Bien. Voy a venir aquí porque en realidad no sé qué hay más allá. Ah, mira un... Vale, esto sí lo quiero. Vamos a usar el altar. A ver si por suerte nos dan algún tipo de mejora. Mira, una arma única ya. Perfecto. Vale, pues lo usamos a ese mismo. Lo podría... Ah, lo podría haber tirado. Cierto, que tengo 3 de destino. Lo he hecho mal. Tenía que haber tirado porque creo que las... No sé si las dos primeras no se mueven. Supongo que no. Están como estáticas, ¿no? Lo que no sé es dónde tengo que ir. Bueno, así también me han revelado otros nodos. Mira, ahí también hay algo raro. O muchas cosas ahí, ¿no? Otro objeto aquí. Y un evento también. Madre mía, qué de cosas hay aquí, ¿no? Vale, esto es el tema de la destreza. Una prueba, ¿no? Más 22. Perfecto. Evitamos la trama. Con un 2 justo. Lo mínimo. El 1 lo hubiéramos fallado, ¿eh? Porque no se puede superar con un 1 o nada. Vale, pues nada. Esta parte parece que es todo recompensa. Aquí. Más una inteligencia, empezar a combate. No, pero es que a ver. Teniendo los guantes que nos dan más uno de PA, no voy a usar otra cosa. Venga, vamos aquí. Otro intento. A ver qué nos dan aquí. Una runa, 5 de vigilia. Vale. Reiniciar. Vale. Nada. Interesante. Seguimos al menos el destino que hemos perdido haciendo eso. A ver. Lo bueno es que son sitios que no hemos ido todavía. No vamos a tener que repetir ningún combate. Este de aquí sí tenemos que hacerlo. Aquí un montón de cosas, ¿eh? Voy para allá. Ni me paro en leerlo. A ver si podemos hacerlo sin problemas. Tenemos un daño muy grande. Y sobre todo también ahora con este que mete tantísimo de... De carga esa, de rayo. 25 por 3. Espérate. El 25 por 3 se merece un buen lobito delante. 25 de quemadura al que está atrás. Otro 25 por 3. Vale. Voy a suponer que a ti te voy a matar. Al otro a lo mejor no. Así que le voy a poner la quemadura a ese. Me tengo también que cubrir yo, ¿eh? Vale, me queda así. Ojo que... Ojo que, ¿eh? ¿Este qué hace? No lo he visto. Esto tengo que mirarlo. Cuando no hayan liado con un ataque, vale nada. Este está ya muertísimo. La cosa es que tengo que matarlo. Para matar al siguiente. Me lo cargo ya. Directamente con esto. ¿Te van a pegar? No, al final a ti no te van a pegar. Vale. Pues mete las palmas estas. Para robar más al siguiente. El problema es que no tengo... Nada que hacer realmente. Círculo de sangrado. ¿Este no está sangrando? ¿Por qué? Ah, este se quita... X de inmunidad al principio del turno. ¿No? Se quita cosas. Mete ahí. Espera, no tienes defensa. Yo no te iba a pegar a ti. ¿Quién era? Este. A lo mejor tendría que haber ido a por ese. Mejor. No, todavía estamos a tiempo. Aunque no hace mucho, ¿eh? Sí. No. Sí. Suficiente. Menuda hostia que se ha llevado ese. Cuidado con este porque si le toca el turno Le aplica quemadura a él Le vamos a mover al monje Para evitar que le haga daño, ¿no? ¿Cómo ha muerto ese? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ahí Mata así directamente Mete aquí ¿Qué va a hacer este? Quemadura, vale Bueno, pero ahora se le aplica el de delante Sí, da igual Métele luna llena aquí Yo creo que podemos matarlo Antes de que De que ocurra nada malo, ¿no? Estamos a tope de vida Sí, estamos a tope de vida con todo el mundo ¿Cómo? Chica aliente ¿Qué ha puesto? Eso creo que es un Eso es el talento Y tenemos un talento ¿Qué ponía eso de chica aliente? No sé qué es eso No sé qué ha pasado No sé, tiene el chica aliente Pero Sea lo que sea Vamos a tirarle No creo que no es necesario Que tiremos la rubia Ya tiene muchísimo daño Ha cometido huracán Lo vamos a matar ya Tenemos además esto O sea que Me tendría que... Ah, me le burla la muerte Sí, me digo Me tendría que haber esperado Porque en realidad Quiero también coger PS con este No lo mates todavía Tírate esto Tírate el flujo de sangre Tiro la horquilla La horquilla lo mata ya No me digas que lo mata ¿Por qué hace tantísimo daño? Ah, porque es débil al sangrado Por eso Vale, le tiro Bueno, volví a tirar Esto y creo que me da más PS Efectivamente Estoy a tope de PS Vale, un nivelito Para estos dos No sé si esperarme A subir también con Aida Esto fuera Esto... Dos ataques corpones Uno destreza No es malo Pero voy a poner fuera Y vale Lo pillo todo Vamos a subir ya Vamos a subir un punto Con este que estaba haciendo Subiendo habilidades, ¿no? Ya no me acuerdo Como veis cuando también En días distintos Sí, supongo que subir habilidades Aquí, por ejemplo Desbloqueamos El orbe de vacío Lo estábamos subiendo Que de hecho Subió bastante el último nivel De 57 a 73 Subimos eso ahí Vale, contigo ¿Qué estamos haciendo? Contigo habíamos puesto ya La otra rama Lo pusimos aquí Ah, mira Tenemos ahí el... Vale, vamos a abrir Atributo doble Mejoramos Mejoro el refugio del templo Por si acaso decido usarlo Más adelante Es que la forma de dragón La estamos usando Pero tampoco Mejora prácticamente nada O sea, esto lo estoy usando Porque tiene peso ligero Y porque tiene conservación Básicamente porque es una carta Carta verde Que también nos da más daño Para el sol naciente Y porque es que eso No cuenta para el robo A ver, de todas formas De 32 de crítico Pasaríamos a 44 Cuando lo hagamos todo O sea, son 12 más de daño Yo creo que no se va a notar Prefiero subir esta Por si acaso Decido usarla al final Si veo que me hace falta Si me van a pegar mucho algo La metemos El problema es que no se lo tengo que ir Esto da... Oye, ¿dónde está? No había un único Aquí está el único Vamos a venir para acá entonces Acercarnos al único Ah, mira Ahí parece que está la salida El problema es que quiero Quiero ver el único Aunque muchas veces Los únicos no valen para mucho Pero bueno Este no va a hacer nada Este va a meter sacudida Al que esté más cerca Y este sacudido También al que esté más cerca ¿Tenemos dos lobos? Sí Pues ya está Tenemos ya esto solucionado Tenía que haber hecho Siempre se me olvidó Hacer esto primero Bueno El que más gasta PS En realidad es él Haciendo eso Vale, ya invocamos O sea, sacamos al otro bichillo Eso es Eso es lo que quería No tenemos el ataque En área Qué pena O sea, este sí Pero no el otro De otra forma Los otros no van a A entrar realmente O sea, quiero decir Van a entrar Pero cuando entren No van a haber nunca Más de tres unidades Ya seguramente En mesa En juego Tengo que mover Sí, me voy a mover Porque quedo haciéndome Las palmas dobles Para robar más Ah, solo van a entrar Dos Mierda Eso creo que me ha durado Cuidado, eh Bueno, no va a hacer un poco de daño Pero tampoco pasa nada Al monje De hecho, es verdad Al monje le quería poner también La vida Pero bueno, sí Es que tenemos el atributo doble Eso había que usarlo Fuera directamente Lo mato con esto Sí Vale, le meto Tres al almofil otra vez Y sigue vivo, eh Ha aguantado ahí Rupa Sol naciente aquí Bueno, yo creo que el Rupa Aquí tampoco ha hecho falta En realidad el Rupa, eh Vamos a hacer las palmas dobles Venga, a ver si... Venga, más rápido Quiero que entréis Venga, por favor No me metré que me dura aquí Pero bueno, si no defendemos No pasa nada Vamos a defendernos ya directamente Matamos De hecho, antes lo hice mal Voy a matar A este Porque así este Si tiene el ataque en área Le pega a los dos Este me refiero El círculo Este Antes me cargué Al del centro Habiéndolo hecho mal Claro Bien Bien Más dobles Para robar al turno siguiente Y acometida Vale Yo también evasión Para coger los peces Quédate con la de puños Esta, ¿no? Esta y esta Vale, ya le viene el último Que es un élite se supone, ¿no? Tiene el esfuerzo cada tres turnos Me temo que no te va a dar tiempo, eh Creo yo Quiero pensar ¿Qué va a hacer? Explica quince de drenaje No sé qué es, pero Bueno, creo que lo decían Nos quitamos una carta No sé Al inicio del turno Le dije una carta Y colocas la vida de cartas Pero quince veces Eso No sé Muy bien como va O son quince turnos No sé O sea, como sea Vamos a irle pegando Contigo no llego Muévete aquí Ahí Hemos Fieléalo a tope Y te lo revientas Acaba de subir dos niveles Porque ha subido dos niveles ¿Ida? Porque estaba a nivel más bajo Le andaba más experiencia Puede ser, ¿no? La inteligencia de refracción Eso no sigo sin saber lo que es Va 10% de punto de vida máximo No es malo No, pero no me interesa Y esto Nada Nada Para vender todo A ver, te subió dos De golpe Tenemos para poner Ella no quería pillar nada más, ¿verdad? Yo creo que no me hacía falta nada Voy a poner El que sea El de parentes con animal Tenemos ahí el atributo doble Mira, lo podemos pillar aquí El atributo doble Sí, de hecho creo que no es mal sitio Porque también tenemos para coger ahí Si queremos el Voy a ponerle esto ya Y podemos también Hacer maestría Y pillar Pero es que eso La maestría Dijimos que no me interesaba Demasiado con ella ¿Tengo más cartas para subir? Esto no lo estoy usando El arrear De lo que estoy usando el arrear Todavía le faltan un par de niveles Pero Tampoco son muy buenas Y ponerle maestría Para llegar por lo menos a ese nodo Si nos hace falta Pero es que maestría Arrear que hace A lo básico aumenta Es que no me interesa Tampoco Meterle maestría A nada Subir atributos El único que se me ocurre O un poco de vida Atributos Vida tengo aquí Mira, puedo mejorar esta carta O sea, mejor aquí algo Y aquí tengo vida Y atributos si quiero Para el turno siguiente O sea, tengo acceso a ambas cosas Desde ahí Venga, va Mejoramos el arrear Que es el único que me queda ¿No? En realidad De los que estoy usando me refiero Es que es uno más de guardia Es que tampoco es nada Pero bueno Al siguiente nivel Son dos Tampoco es nada Pero venga, vale Esto entiendo que Aquí no tenemos que ir entonces No Esto entiendo que es la salida Pero quiero mirar el único Obtengo uno de destino O resulta nada No me rayo Evento Vamos a ver el evento Sí Realmente me gusta hacerlo Por si es interesante Esto va con un embarrado cofre Que se encuentra en un claro Alguien ha grabateado Una advertencia acerca De que cae una embalación Sobre quien abra el cofre Esto creo que eran legendarios ¿No? Ah no Eran cosas de estas Mierda Lo estaba pensando Yo no sé si son legendarios O estas cosas Elige uno Mira, obtén dos de destino Pues mira, me voy a llevar ese El héroe líder Obtiene 20 de sinergia Oye, esto no es malo Me voy a llevar este de hecho Porque le puedo poner líder A este Y darle sinergia Que le hace falta Oye, este tiene 3 de 4 Por cierto Este tendrá ya las Ah, mira Este ha desbloqueado También ya sus propias habilidades Ah, son las mismas Pensaba que cada uno Tendría sus habilidades Aunque fueran Con el otro personaje Pero es la misma Llamada de sangre Eh, se la pongo también ¿Cuánto tiene? Tiene 4 No, el desplazamiento Es que el desplazamiento Lo quiero mantener No se lo voy a poner A ver la otra Sangre santificada Cura 61 punto de vida Y aplica 2 de purga A todos los aliados Esta no es mala, eh Que seguramente le ponga El esta Un momento ¿Por qué tengo Estas a nivel 4, verdad? Y con Ahí te la tengo a nivel 3 Ah, no La tengo a nivel 4 ahora Se me ha subido Antes estaba a nivel 3, eh De hecho, fijaos aquí Aquí se ven 3 Si me la cambio ¿Se me cambia a nivel 4? Ah, vale A lo mejor a medida que vamos subiendo De nivel, supongo Supongo Nos irán dando O sea, me irán mejorando esas cartas Por eso no lo sabía Me gustaría ponerme La sangre santificada No es mala Pero claro Bueno, entonces me quedo Sin el desplazamiento Creo que el desplazamiento Es más importante, ¿no? Que claro Necesito subir Un nivel completo Más de sinergia Para poder ponerme la otra Es que cura Un montón Desde luego Vale, entonces La otra sinergia Que me falta proveer Es la del monje Con ella Que es esta Entonces Si es siempre las mismas Esta A ver No está mal Pero es Strode y Aida A Kudo la dejan Un poco de lado Kudo no lo tienen en cuenta Bueno Vale ¿Qué estaba haciendo yo? Nada Venir por aquí En principio Ah, bueno, sí Al único Quiero hacerlo ¿Y qué ha aparecido A la derecha El único? ¿Un portal era? No me he fijado Bien No me ha dado tiempo a verlo Ah, empezamos con un lobo Espina de fuego Sacudida Trampa en una casilla Espina de fuego Y guardia Vale Me interesa matar Al que mete espina de fuego Y a este de aquí No, en realidad Voy a poner aquí lobos A Tutiplen Vale No tengo el ataque en área Los de espina de fuego Me quiero quitar Sí, para que no molesten De hecho Debería haberle pegado A este en el mejor No lo mato, eh No lo puedo matar Bueno Si le doy la vuelta ahora Lo podría matar Con el monja A lo mejor Calla, calla Tírate esto Quiero los peces Vale Tengo Rupa Puños Digo, son nacientes Un poco desperdicio Son nacientes aquí Pero venga Con las palmas Mata ese otro también La esquina de fuego La tiro aquí mismo Ah De hecho Tiene que haber hecho La cometida huracán Primero Antes de la esquina de fuego Tengo 3 de 4 Vale Mete un rayito a alguien O me tiro un merodeo Mete ahora los puños De... No Mete esto aquí 207 Mete... Es que que burrada Que burrada El daño que hacemos 107 de rayos Creo que sí Ah, lo malo es que Voy a gastar el turno Del lobo Bueno Ese no cuenta como vínculo animal Claro Ese es otro Otra parte Ha atacado al lobo Que teníamos ya Pobrecillo Te pagarás claro Claro Uy, sí Claro Te pagarás muy claro Ponte aquí este Invocamos otro lobo Aquí Lanzamiento A por este No llegas Voy a tener que muerte Pero claro Si te mueves No, no, no hace falta Puedes pegar a este Voy a meter un círculo Ese no le hacen nada ¿Por qué? Tiene algo que se lo Se lo protege seguramente ¿No? Ah, no Está inmune este turno Debió que haga dos turnos Vale Este entonces no podemos hacer nada ¿Qué va a hacer? 19 quemaduras ahí Bueno Podría en realidad De hecho lo voy a hacer Voy a mover aquí Para que meta la quemadura aquí Y me voy a poner A mí Y me voy a poner La evasión Para que así ya no En teoría no mete quemadura Así Y esto no lo puedo hacer Ah, sí que lo puedo hacer Pero no decía que no Le he hecho una vez Le pego una vez No decía ¿No tenía desvío? No sé Ah, desvío Que es que evita un golpe Simplemente ¿O qué? Pensaba que era el turno completo Ah, vale, vale, vale A lo mejor es eso, ¿eh? Sí, sí Porque este le está pegando Ah, pues sí que no mete Pensaba que con Ah, claro Es que no hace daño Lo que hace es aplicarnos Es que madura directamente Bueno Mira, voy a pasar turno con esta Y Q2, vente aquí No lo mata Bueno, tira esto Quiero que, eso Quiero que ganes PS Es lo que quiero Al final se ha comido daño Lo que no quería Quería evitar que le llegase el turno Ojo, que todavía sigue vivo, ¿eh? Ahora A ver, podía matarlo también con lo otro Pero no quería gastar PS Para el nivel 5.5 Uy, una legendaria Ah, claro Sí, es verdad Sí, he venido precisamente a por la legendaria Con C, devastar Más uno al máximo de carga de furia Más cuatro años de cuerpo a cuerpo Empieza los combates con uno de furia Es de dos manos Es de dos manos Eh, vale Contigo Vale, tenemos para poner No Contigo estaba buscando algún tipo de carta Creo que no, ¿eh? Bueno, lo de lo Podemos buscar Pero claro, no es No es de las legendarias El segador Es que no me interesa nada en realidad ¿Otro círculo de agonía? El círculo de agonía no es mala, ¿eh? Puedo poner maldición Por ponerme algo Aunque bueno, sí Claro, sí, da igual Si es que de la forma es Nada, me voy a poner la mía Voy a poner esta Que además tiene el doble atributo ahí En un sitio interesante Lo podría poner ahí Aquí mejor Y le pongo aquí los dos de fuerza Y contigo, ¿qué estamos haciendo? El atributo Y vamos a poner el atributo doble también Aquí está Lo veía Destreza Perfecto Bien Exploración Vamos a ir a por el goblin del tesoro Si nos da tiempo Vamos a ir aquí abajo No huyas, no huyas No voy a dar tiempo ahí abajo Ah, mira Estos dos llego A lo mejor sí Llego a estos dos A lo mejor sí, ¿eh? Vale, ha matado a ese enemigo Pues sí que me da tiempo Ah, la dos no ya Bueno, sí, pero este Este objeto de divisa Ah, también me podría haber acercado Eso pensaba con una trampa Vale Venga, vamos a hacer el evento Vale Esto es Inteligencia Vale, contigo Justísimo, ¿eh? Con un dos Ah, con todo el mundo Hostia, veintiuno de daño, ¿eh? Pues nada Nos comemos daño Otra exploración Runas Crítico, meh Tampoco es muy interesante Esto nos cura, ¿no? Sí Vale Vale, a tope de vida de nuevo Este combate creo que no voy a hacerlo, ¿no? Uy, cuidado que está muy cerca, ¿eh? No Voy a intentar ver si llego Al oro también de arriba Así que llego Este combate A ver, lo puedo hacer, pero No tiene sentido, ¿no? No sé cuál es el nivel máximo Por aquí también hay cosas No sé si acercarme a verlo Espera, a lo mejor esto no hay Sí, piso 2 Voy a seguir subiendo el piso 2, gente Y es que yo creo que ya Ah, mira, un punto de ruta Vale Pues podemos copiar el punto de ruta Uh, mira Mercader de runas, ¿no? O errante Errante Sí Eh, 20 Aquí, mira Las tres cosillas Más una inteligencia Vale Hay una runa ahí Más una iniciativa No es malo, en realidad Y aparte tiene Tiene la armadura Que a veces Me hacen falta cosas de armadura Vale Vamos a activar el punto de ruta Lo usamos, de hecho Vamos al claustro exterior Entramos Vamos a ver Qué hay por aquí Primero Agilidad No Y no ¿Tú tienes algo? ¿Dónde estás? Aquí Arco Uy, qué chulo Flecha infernal Pero claro, para los arcos No lo estoy usando ¿Qué es esto? Esfera de aparición Con C de salto Más una inteligencia Los P aumentan en uno ¿Pero esto de qué es? Aquí Ah, es un ¿Qué es? ¿Para el derecho? O sea, para el Esto, el carcaj ¿No? ¿O qué? Hostia, es bueno Pero el problema es que Me hace falta el lanzamiento De jabalina, eh Creo que prefiero A ver, normalmente con esta No suelen faltarme los PAs O sea, invoco los primeros turnos Y después ya casi que me sobra Los turnos siguientes Lanzo a la jabalina Y casi que paso turno Bueno, y convierto en hombre lobo No es malo, eh No es malo Pero Prefiero el lanzamiento De jabalina Vale, por aquí nada Vamos a ver Lo de apostar Armas legendarias aleatorias Apuesto aquí Tengo 26 Con C de golpe justo Golpe justo Significa 5 más de daño Más 3 de daño Ataque cuerpo a cuerpo Más 2 a fuerza Más 2 puntos de vida máximos Tiene... Es un arma de una mano Nah Otra arma aleatoria Te apuesto contigo Con 0 turnos de guardia Nada Y legendaria Joya Más 1 destreza 3 del kit Tengo que moverte una casilla Más 2 No, tampoco Pues nada Mierde Es que hay un montón de objetos De mierda en este juego La verdad, eh ¿Cómo vamos de inventario? 148 Bueno, puedo Aliviar un poco de inventario Viniéndome aquí Y reaprovechando Lo que tengo para reaprovechar Que he marcado de basura Seguramente tengo más cosas para vender Pero bueno ¿Puedo pillar otro de estos? No Pues nos vamos Seguimos entonces No, está aquí el portal Aquí, joder Todo el centro No lo veía Vamos aquí Creo que sí Que no voy a avanzar por aquí ¿No? O sea, si veo que me hace falta algo de nivel Vengo Si no De momento vamos bien Descendemos ¿No era ascender? Voy a piso superior Hemos descendido Piso 1 Piso 2 No sé Pero ponía a descender No creo No sé Ah, no llego Bueno, está ya correlado No se va a poder mover mucho Ahí Nada Esto me llevo lo que tengas Y esto me lo llevo también Hay un objeto ahí Que podemos pillar también Ahora lo cogemos Trago del tesoro La verdad es que el tema de las exploraciones Ya también lo he dicho en otro vídeo También en otras ocasiones Pero Es lo que digo Está divertido 4, 5 veces 6 si quieres Pero cuando ya tienes tantísimos Cuando ya lo haces tantas veces Es un poco ya repetitivo La verdad Un poco o bastante Hay un evento ahí también Voy a pillar el objeto Este sí Incienso Basura Vamos a venir aquí Porque parece que también Bueno, no Hay camino hacia arriba o no No lo sé Lo he supuesto Pero me da que no A lo mejor este combate No tendría por qué haberlo hecho Vale, no hay refuerzos Eso me parece bien 40 aquí 44 aquí Van a pegar bien Voy a ponerme eso No sé si al final me pegaba alguien o no Este aquí Este ahí Este aquí Este aquí Yo qué sé Pégale a este Debería haber hecho la real En realidad Rupa Son naciente Creo que no tienes nadie A quien le quiera pegar Te tienes que defender De 37 No De 60 y tantos Bueno, no Antes de hacer eso Vas a hacer Claro, son naciente Y los otros Sí, sí ¿Dónde está el son naciente? De aquí Pégale a este mismo Mete ahora La cometida huracán también Mete evasión Y descártate de algo Del merodeo Por ejemplo Y del arco de rayos 87 de defensa Vale Probableidad de puños Aquí ahora Me revientas a ese Y este también Lo revientas un poco Desperdicio quizá Pero bueno Da igual Contigo Tú también tienes que defenderte Defiéndete ya De hecho Suficiente No es suficiente Bueno Podemos matar a alguien A lo mejor Si matamos a alguien Si es suficiente No voy a gastar Los PS Porque así empiezo El turno siguiente O sea El combate siguiente Lo empiezo con Para poder tirar esto Otra vez Ese lobo no llega Es que pongo los lobos Pensando en la defensa Pero muchas veces Acabo matando Como ahora Más de la mitad En un momento Y no llega a atacar Los lobos Bueno Ahora por lo menos Si puede atacar Voy a poner un lobo Aquí mismo Una llena Ah Tenía que haber hecho Una llena aquí Me he confundido Bueno No pasa nada Arreo Eso es Golpea aquí El lobo puede golpear Está muerto Ah mira Moverte también da Ojo También da PS Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Uy Me he pasado un poco Con el daño Perdón 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 No quería pegarte tanto Me he colado Esto mismo No tienes tu defensa No la tienes Pues te lo carga Venga Bueno si Consigues todo el PS Que es lo que quería Así de punto de vida Máximos Que útil En este punto del juego Eh Dame oro Llegamos aquí No No voy a llegar Me voy El problema es que eso No se para donde es Hay un evento Vamos a hacer el evento Que además el evento Me va a abrir más caminos A los lados Estamos dando vueltas Un poco en círculo Bueno en círculo no Pero estamos gastando suministros Te topas con un morral Tirado Contiene Es por un camino Hacia un nodo aleatorio Y aplicas fortuna De manera aleatoria Tiene destino Tengo objeto Yo que sé Un trozo de mapa Es que además también Te dan trozo de mapa Para que puedas construir Uy esto que es Obligo de salida Vale Esto es para haber Completado la mamora Ah esperate Entonces a lo mejor Está a la derecha Lo otro Este es uno Como los que tenemos Este es parecido A uno que tenemos ya Bueno a vender Vamos a hacer esta exploración también A ver Las voy haciendo Porque se hacen rápido Pero es que Estoy aquí Pero es que lo que digo No sé Lo hago porque son objetos gratis Al fin y al cabo Puedo encontrar runas Y cosas así Que pueden ser interesantes O este tío Que te vende cosas Pero que es un poco ya Demasiado Es que además El problema yo creo que es eso Que hay demasiados objetos En este juego Que no valen para nada Y yo creo que eso también Te incita a hacer menos combate Porque es que Ah mira aquí No es la salida Es un altar Y es que Y también hay Muchísimos objetos legendarios Pero muchísimos Que Que tampoco hacen nada O sea Sinceramente Prefiero que el juego tenga No sé 20-25 objetos legendarios Y que cada uno sea Bueno O al menos Decente No digo que sea la hostia Pero que sea decente Pero es que ahora mismo No sé La cantidad Fijaos La cantidad de objetos Que llevo legendarios Encima Y que no valen para nada Bueno para este grupo A lo mejor para otra gente Si eh Pero no sé Igual que el resto de objetos Son objetos Creo que hay Excesivos objetos En este juego ¿Para dónde voy? ¿Dónde puedo revelar más cosas? Quizás No aquí parece que no hay nada Aquí parece que no hay nada También se acaba el camino ¿No? Va a ser entonces por abajo Aquí por lo menos Nos dan más oro Pero son muchos Aquí seguramente Vendrán en oleadas Sí Hay en oleadas Lo he leído justo Cuando te va a entrar Es que eso El juego parece que no te No te da las ganas De ir a hacer combates A conseguir objetos Y demás Es demasiado fácil También el juego Ya he comentado Alguna otra vez Y también en comentarios También os lo he dicho A vosotros Y alguna gente También piensa igual que yo Creo que el juego Tiene una base De juego muy buena Las ideas iniciales Del juego son muy buenas Pero creo Que no han sabido Llevarla a la práctica En condiciones O al menos Es la sensación Que me da a mí Les ha fallado un poco De no sé De saber hacer juegos Quizás O no sé qué Pero no sé cómo decirlo A ver Yo tampoco soy Diseñador de juego Ni entiendo del tema Pero Que no sé Que se hace demasiado repetitivo Los combates No tienen dificultad alguna No sé O sea Yo creo que si me matan En algún combate Es porque no le presto atención Me parece a mí Al lobo le he puesto guardia Vale No tengo ninguno Vale Me acabamos con eso Quedamos Para el turno siguiente Vale No está muerto igualmente Es lo que digo Tiene unas ideas básicas muy buenas O sea Me gusta el que sean Varios personajes Me gusta el estilo gráfico Me gusta que sea tipo RPG Me gusta lo que han hecho Yo que sé Con el tema de las runas Por ejemplo Los árboles de habilidades También cuando va subiendo nivel Todos esos nodos Que puedes ir configurando El tema también De eso no sé De que cada personaje Tiene los tres atributos Y es viable Yendo los tres atributos No sé Tiene cosas muy buenas Pero Ya digo La sensación final Que me da el juego No es Muy buena Sinceramente No sé si Ya digo Creo que algunos de vosotros También pensáis lo mismo A ver De todas formas Es un buen juego En general El juego no es malo Pero eso Que podría estar mucho mejor Si realmente los combates Fueran más entretenidos Si la recompensa Fuera en condiciones No sé Si no hubieran tantísimas Exploraciones Eso también lo comenté otra vez Las exploraciones Por lo visto Lo han cambiado Antes de haber exploraciones Había una especie De misiones secundarias En las que tú podías Mandar a los otros personajes Que no estuvieras llevando En ese momento A hacer misiones Sinceramente Eso lo veo mucho más divertido O sea Porque por lo menos Tenía sentido Que tuvieras otros personajes Los enviabas a hacer misiones Y te podían dar También recompensa Y eso Y eso lo han cambiado Por las exploraciones No sé Yo prefiero lo otro La verdad Falta uno por entrar Que no ha cabido Y esto también Que vayan entrando De tres en tres Yo metería todo de golpe No sé Está pensando A quién pegar Porque Bueno puedo mover yo De sitio directamente Para que estos dos puedan pegar ahora Vale también Yo sé El tema por ejemplo De La iniciativa Por ejemplo Siempre vamos nosotros primero Creo que solamente ha habido Un combate En el que los enemigos Han ido antes A ver Es verdad también Que me la he subido A la iniciativa Pero tampoco me he estado subiendo Tantísimo En el iniciativo Como para ir siempre primero No sé No sé Hay muchas cosas Que eso Que no No terminan Del juego Dar buena sensación Para A la hora de jugar Como eso Que se hace un poco repetitivo Al final Todo No sé Solamente el hecho De estar evadiendo O sea Evitando hacer combates Ya es una Una cosa De que El juego en 12 No está bien La cosa es que quieras combatir Y que quieras ir mejorando Encontrando cosas Pero es que ¿Para qué? Si es que vas a hacer combate Y te van a dar Un anillo gris Que te da 5 de vida ¿Para qué vas a hacer ese combate? Y al final Te pones también a tope De experiencias Te pones a experiencia máxima En un momento Es que Es lo que digo No Mucho merece ya No pues por aquí No hay nada Esto también está bien La idea Mira un 1 ¿Qué pasa? Recibe daño Vaya me da igual Que reciba daño La idea también De los eventos está chula El tema de la tirada de dados El poder usar cartas Para Como agotarlas Y que te den más oportunidades Todo eso lo veo muy bien ¿Por dónde tengo que ir? Es que no veo más caminos ¿El altar luce? Sí A lo mejor he caminado Y no lo estoy viendo Vamos para acá Tres oleadas otra vez Es que eso Me da hasta pereza Hacer las oleadas ¿Será que no es aquí? Porque es verdad Que he ponido a descender Al piso A lo mejor no tengo que ir aquí A lo mejor tengo que ascender A lo mejor está en otro sitio Daño atrás Daño a un sitio concreto A lo mejor está en otro sitio A lo mejor está en otro sitio Esta carta es muy buena Esta carta me la comentasteis vosotros Y la verdad es que si que es muy buena La rupa no voy a usarla Para que No hace falta Ah bueno, tengo que curar al monje Ah claro, si, claro, que el monje se ha llevado una hostia de la trampa Se me ha olvidado, tengo que curar A ver, que tampoco, eso no quiero tampoco criticar mucho al juego Que es lo que digo, el juego está bien Pero, a ver, si a la gente que le gusta el juego es así sencillo Para pasar el rato sin comerse mucho la cabeza Además, pues aquí tiene un juego muy bueno Pero a mi me gusta que sea un poco más complicado La verdad No sé, que eso, algunas mecánicas No me convencen Ya las he comentado también a veces en el gameplay El tema de que se conserva cartas también es buena idea Es que eso tiene Tiene muy buenas ideas en el juego Pero eso, creo que no ha sabido Darle el punto final La guinda al pastel, como se dice Bajo mi punto de vista al menos No, 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 no madre mía Kudo hijo mío, que bruto eres, no llega quiero jugar siempre con este, no lo tengo ahora es malo? no lo tengo malo porque tengo demasiadas cosas, esto en realidad es malo que te vayas metiendo cartas así de estas quería robar la de pegar y robar el turno siguiente pero no la tenía no me diga que es un elemental, ah no, me sabe que es un elemental, iba a tener una segunda vida gente como se llaman, criatura de barro vale, de verdad, esta evita efectos de estado bueno, llegará un momento en el que no puede evitar, ya, ya al siguiente le entra, de hecho ya le está entrando el sangrado, una vez que empieza a entrar el sangrado ya uy, ha sobrevivido le cayó un rayo en la cabeza y murió también los niveles de las misiones tampoco están creo muy bien balanceados en serio, no hay salida a este sitio tengo que hacer este combate me estoy rayando, no sé dónde tengo que ir vale, aquí hay algo, hay un nodo ahí, es verdad ¿qué me interesa hacer? este da oro, vamos a ir aquí vale, es ahí justo, joder, había un nodo ahí en medio que no estaba viendo estaba buscando como por los alrededores pero claro, no pensaba que un nodo en el centro pudiera ser algo bien, me gusta cuando no vienen más gente este aquí, este... un tajo, sí, pero si le meto aquí el tajo te lo metes a ti, efectivamente alguien le va a pegar a ella, no pero he usado la horquilla primero en realidad, bueno, tirón de sangre pegamos ahí también Rupa el hombre lo va primero con... ah, un hombre sí, en realidad está muerto, sí Rupa lo va a matar, pero... no hace falta que lo mate o sea, no... no hay que hacer nada, claro este que tiene que sobrevivir dos turnos hasta convertirse de nuevo al morir se convierte en espíritu y si el espíritu no muere, revivirá con la mitad de PB en su próximo turno pero pone dos o sea, tiene que aguantar dos turnos vivos, ¿en serio? pues... y además con menos 50% de resistencia a todo me da que no, ¿eh? me da que no vale, un puntito para ti habíamos cogido el atributo doble, sí ah, vale, estábamos diciendo cierto de ponernos vida y llegar a más atributos, ¿no? no tengo más vida, yo que sé vamos a venir aquí cierre la primera grieta ve al piso superior de la sala de ciencistas y cierre la primera grieta vamos a ello subes a toda prisa los últimos escalones que dan a las almenas donde se encuentra el enorme cristal de afinación un zumbido eléctrico llena el ambiente mientras concentra un fulgurante rayo hacia la puerta de la vorágine que se alazó a lo lejos activar un encuentro el panel al que sale, necesita acceso, está fuera de tu alcance no van a dejar que lleguéis a él sin pelear vamos a ello gráficamente el juego se ve muy bien, eso sí que hay que decirlo vienen 5 de refuerzo ojo, 42 de daño añade una carta de vapor presurizado temporal a mano de uno de los objetivos mira cuánto daño, dobla el coste de pedaleamiento durante 3 turnos hostia, esta gente sí que... mira que he dicho que este juego era fácil golpeo una vez, más cada vez que se usa vale, vale, vale esto ya se pone serio, eh, a ver esta gente sigue pegando aquí vale, me tengo que mover, básicamente mueves aquí, evitas el golpe de este, sí el ojo espiritual, bueno métete aquí mismo también para pegar ahí compañero animal no hace falta a ti no te van a pegar ya no, ah sí ah, sí que te van a pegar vale, pensaba que iba a pegarle a este pero veo que no no he empezado ah, no, vale, justo en este combate no tenía para tirar el sangrado qué mal turno y además tampoco tengo... hostia, qué mala suerte, eh porque tampoco tengo el ataque en área muy mal, eh vale, me cargo a este eso sí al menos Rupa la tenemos parece que no me dejaron muchas cartas y ahora no tengo el sol naciente bueno, tengo otra Rupa claro, pero lo suyo sería tirar esto sí, tirar esto por ejemplo ahora lo he leado de puños aquí ah, pero me he quedado sin PS vale, tiro la otra Rupa sol naciente aquí yo tengo mucha vida, eh ha cometido un huracán a ti te van a pegar, tienes que defenderte de hecho te van a pegar de bastante así que tira el merodeo tira... olea de puños de nuevo sí olea de puños, puños de cuatro lados y evasión o... no quizás evasión descartando todas las cartas aunque con esto es que iba a pegar muchísimo ¿y si me quito de en medio mejor? este va a pegar aquí pero este si me pongo ahí creo que no me da ya ¿no? efectivamente este pierde el objetivo al menos este otro sí, eh este daño sí que me lo iba a comer bueno oye, este daño no ha sangrado por lo que veo ah, no, es que no lo he llegado a meter sangrado creo vale, tenemos que curar, eh este combate sí está chulo es que este no quería que me diese porque si no nos iba a hacer que todo nos costase más ¿eso qué es? bichos con 30 y 30 30 de vida, ¿en serio? esta gente tiene que ser algo especial supuestamente exploten o algo al morir, ¿no? no es normal que tengan tan poca vida mi... mi... mi trayeta voladora no, no, no pone que hagan nada especial eh, llamada de sangre venga, tíralo ya que antes no lo teníamos hay que curar, eh curame ahí ¿esto qué es? ah, vapor personalizado si obtiene defensor de vapor juegala para colocar una ocultación en una casilla aliada protege contra determinadas habilidades si la carta está en la mano al ser golpeado conservación y gastadas 77 daños 77 de frío de todo aturimento no inflige efecto si el objetivo está en ocultación ajá vale o sea, le puedo entonces meter ocultación aquí aunque, ¿qué hace mi lobo ahí? voy a rearlo hacia adelante vale, entonces si le meto ahora esto no inflige daño si el efecto el objetivo está en ocultación supongo que eso es lo que dice que es tiene que funcionar una llena a este y vamos a cargarnos a este por ejemplo para que le pueda pegar después el otro al lobo entiendo que eso es lo que 17 por 2 ¿eh? juego en eso vale, el círculo de sangrado tiene espinas ¿no tienes tu defensa? no la tienes ah, sí que la tienes vamos a tener que matar a ese con un... bueno, no hace falta mira, no de hecho tira aquí el sangrado aquí tíralo ahí ah, mira tenemos otro círculo de sangrado perfecto tíralo aquí ahora y ahora tiras el flujo este y metes el orbe aquí hostias al daño el daño tuve hostias al daño este de oro si me sigue menos sangrado o es que realmente le hemos pegado tan poco a ver, este está en teoría está en ocultación ocultación al final de turno las unidades de esta casilla tienen tan sigilo o tienen uno de guardia supongo que está en ocultación aunque claro ahora no puedo mover con el monje no puedo mover con el monje entonces el rayo lo puedo tirar a ver me puedo mover pegar y después volver a irme allí ¿no? sí la casilla está aquí o sea me tengo que acabar yendo para allá al final vale son naciente le meto fuego me tengo que reservar uno de EPA por si acaso voy a tirarme por si acaso la evasión le pego una vez con esto me meto en la evasión y voy a descartarme todas las cartas que pueda máximo 3 creo que son vale te pones aquí a ver que pasa ah me faltaba si tenía uno bueno da igual en teoría estamos en ocultación no debería hacer nada pero bueno tengo 117 de armadura vale ha hecho 0 ha funcionado todo bien ya no entra nada más vale pega esos dos una llena a ver si hago un arrear así no eso es arrear así no tampoco arrear aquí eso es ah pero ahora claro este no llega tampoco estaba pensando que llegasen los 3 pero ese no va a llegar y si te cambias tú por este por ejemplo te haces un compañero animal para que te ah es que no te pega a ti pues nada si vale suficiente con la defensa esa hemofilia más hemofilia vale 101 de sangrado eso ya está mejor que es que me estamos metiendo hasta ahora poco sangrado no tengo rupa claro que no tengo rupa ya vale métele con eso este tiene resistencia a todo en realidad no no tiene resistencia a nada lo que tiene es muchísima vida vale tengo la evasión me hace falta evasionarme con una sola carta evasionarme descartar una sola carta para defenderme de todo si tenía que haber hecho esto primero en realidad no tengo para hacer esto este turno puedo hacer un merodeo no pero tampoco me interesa meto descarga simplemente bueno mira puedo hacer el merodeo también gano agilidad vale voy a pegar que tengo que tengo peas ¿cuánto tiene? no vale no muere sigue pegándonos a lo mismo todavía ah bueno espérate los lobos que no hubieran caído los lobos a ver este lo mata perfecto este combate ha estado muy interesante obtengo un objeto legendario aleatorio vale lo probamos ahora los cientistas militantes luchan con fiereza pero pronto se ven sobrepasados Saren aprovecha el momento para acercarse con frialde al panel y manejarlo en un frenesí de gestos manuales y órdenes de voz el cristal de afinación se apaga y deja de hacer un ruido al otro extremo del imperio celeste un relámpago recorre el cielo por encima del scriptorium y de la torre eminente el otro cristal de afinación sigue siendo un peligro para nosotros debemos darnos prisa dice Saren con tonos siniestros mientras observa el espectáculo está claro que no hay tiempo que perder disparas una bengala desde la cima de la torre como señal para que entre un equipo de los hombres de marco reforzarás la zona mientras te diriges al próximo objetivo bien pues vámonos bueno lo voy a dejar por aquí gente bueno si vámonos a los obligos de salida entiendo que podremos teleportarnos o algo ah vale nos vamos directamente aquí vamos a la ciudad subimos también de nivel con esta gente rapidio lo digo porque ya se me está yendo un poco el vídeo a largo y oh bueno mira no subo de nivel lo haré en el siguiente vídeo vamos a entrar simplemente a ver si nos dicen algo y después subimos compramos suministros vale nadie nos dice nada tenemos que seguir con la misión y ya está vale pues gente lo dejamos por aquí vale hemos hecho ya una de las dos tareas principales tenemos que hacer la siguiente que es esta de aquí de la derecha y entiendo que me habilitarán esta después supongo más que nada porque son estas tres zonas y estas dos vamos a tener acceso entiendo que a esta mira por aquí también hay un camino supongo que a esa zona también deberíamos ir más adelante o ya no ya no porque la misión que tenemos es para el escritorio vale pues gente lo dejamos por aquí vale como digo ya estamos avanzando un poco más en el acto 4 que en principio es el último del juego vamos bastante bien diría yo excepto eso algún otro combate como este último que ha sido más interesante los demás estamos haciéndolo con bastante sencillez mucha facilidad y nada como siempre digo muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de este Gordian Quest hasta luego gente